Es un error que el oficialismo haya adelantado el día de ayer, que no van a permitir ni una coma de cambio y que hoy se va a firmar el dictamen, con lo cual prácticamente la reunión de comisión la vacían de contenido. Nos parece que hubiera sido importante semejante tema planteado por la Presidenta, que hubiera habido un debate, que hubiéramos podido invitar a especialistas, a constitucionalistas, a jueces, y que como se ha hecho con otras leyes, después de ese debate, pudiéramos haber ido al recinto a aprobarlas. Por supuesto que hay que hacer cambios a la justicia, por supuesto que hay que analizar todos estos proyectos, pero no se nos puede decir que no se va a tocar ni una coma y que en el día de hoy se va a firmar los dictámenes. Lo podemos calificar como momento histórico, estamos tratando y seguramente lo vamos a conseguir con este proyecto que ha presentado nuestra Presidenta, de llevar la justicia hacia todos, de tener una justicia democrática, de tener una justicia a favor de la gente. Y este es el desafío y somos muchos diputados y senadores que estamos absolutamente convencidos de que esto es lo mejor. Además, hemos tenido la opinión del Presidente de la Corte, por lo tanto, estamos convencidos de que es el camino correcto, a pesar de todas las chicanas y cosas que estamos sintiendo, que estoy realmente azorada por alguna de las opiniones que han vertido algunos compañeros de otras bancadas. Acá estamos hablando de grandes corporaciones, lo cual es lógico, lo cual es absolutamente lógico. Es como que naturalmente las familias tendemos a protegernos y la gran familia judicial es una de ellas. Es lógico, pero no es lo mejor, no es bueno para la gente. La justicia siempre, igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tiene que estar sujetos a modificaciones que hagan a un mejor servicio tanto de los jueces como de los legisladores, como de los funcionarios del Poder Ejecutivo. El problema es que estos proyectos que manda el Gobierno no van en ese sentido. Van en el sentido de reformar la justicia para beneficio exclusivamente del Gobierno. A veces la oposición, sobre todo la Unión Cívica Radical, se queja y dice, el oficialismo no admite discutir las leyes. Pero, ¿cómo vamos a discutir las leyes si ellos, a los 10 minutos de hacerse un anuncio en tal sentido, anticipan que se van a oponer? Si dijeran, por lo menos, bueno, vamos a leer para analizar si estamos de acuerdo o no. O sea, sin conocer, estamos en contra. Entonces, en el fondo es una actitud contradictoria y creo que no los beneficia, creo que la gente advierte que se intenta frenar cuestiones que están a favor del pueblo.